Música Magistrada, llegué a su edificio, subí al piso en el que usted vive, me paré frente a la puerta de su casa, no hay un solo seguridad, así vive Miriam Germán. Sí, así yo vivo y hay una persona asignada a mi seguridad, pero yo no la uso, sino que viene tres días aquí por las tardes a caminar con el hijo mío, con el menor de mis hijos. Parecería que en general usted no teme por su seguridad, pero ¿ha tenido momentos específicos donde ha temido por su seguridad? Mira, el miedo es una, digamos que un sentimiento o emoción muy humana, el problema es que tú dejes que el miedo te condicione y te mantenga en una esquina temblando como si tú fueras un ratoncito. ¿Que te acorrales? Sí. ¿No le acorrala a Miriam Germán el miedo? Hasta ahora no, y ya muy tarde. ¿Qué edad tiene Miriam Germán? 70 años. ¿Y en la judicatura? Casi 40, parte de ellos fue en el ministerio público, en la fiscalía del distrito. Mire, otra cosa que me sorprendió es llegar a su casa y ver que hay, que no hay prácticamente ninguna pared sin libros. ¿Puedo adivinar o suponer que Miriam Germán en su tiempo libre lee? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Le gusta la música? ¿Leo muchos discos también? Sí. ¿Muchos CD? ¿Ya no hay CD? ¿CD? Ya no se usan, pero yo sigo con ellos. Usted parece estar tan ajena a lo que la gente, a como la gente piensa que vive un juez o una jueza de una alta corte, que no estoy ni segura de que usted esté al tanto, de que otra cosa que podría sorprender para quien llega a su casa es que usted no viva en un penthouse de una torre. Yo vivo de esta, porque esta es de mi hijo. No, aquí yo me siento bien. ¿Hace rabieta Miriam Germán? No, ahora no. Una característica que yo he tenido siempre es la insumisión, pero no una insumisión porque sí. Es una insumisión razonada. Y después de toda esa insumisión tengo que agradecerle que me ha librado de estar de rodillas delante de este o aquel. Porque de haberse, de haber acordado, de haber sido sumisa, habría un precio que pagar hoy. No, si hubiera sido sumisa a lo mejor, qué sé yo, hubiera llegado más pronto. A la Suprema, por ejemplo. Sí, porque yo anduve todo paso a paso. Yo no me salté nada. Yo empecé en el escalón más bajo. El presidente de la Suprema Corte dice que no va a repetir. La sociedad civil y abogados reconocidos en el país han dicho y creo que es de hecho evidente que la candidata natural a la presidencia de la Suprema Corte es usted. Si no le nombran como presidenta de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se entristece, Miriam Germán? No, porque yo nunca me he imaginado presidiendo ese organismo. ¿Por qué no? Si ese es el paso natural. ¿Usted lo ha dado todos? No, 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 porque ese es complicado con los aspectos administrativos, con las demandas de este, de aquel, de a veces cosas que no se pueden hacer. Y no me refiero a cuestiones políticas externas, sino me refiero a ahí mismo dentro del aparato judicial. Por ejemplo, aclare para quien no conoce esa distinción. Gente que quiere privilegios, allá mismo, allá adentro, que a otra gente no se le ocurra ni pedirlo, y puede aparecer uno que otro que lo quiera. Y ese, yo me siento bien donde estoy. ¿No quiere la presidencia de la Suprema? No me imagino en ese lugar. ¿Y dónde está? ¿Le gustaría quedarse? Sí. ¿Cree posible que le quiten, que le dejen sin el trabajo que tiene ahora, como jueza miembro de la Suprema Corte? Eso es posible, porque eso no está en mi mano, ni en el que yo quiera. A lo mejor no está ni en el trabajo que he hecho. A lo mejor está en otra dirección, en otros intereses. ¿Y si le mandan a su casa, magistrada? El otro día, oyendo una canción, una milonga, en la voz de Adriana Varela, que se llama Milonga del Gauna. Hay una frase al final, que yo digo, pero esto me lo voy a aplicar yo a mí, con la evaluación del consejo, que hablaba de que a Emilio Gauna el valor le llegó cuando era debido, y el coraje que pidió le fue concedido, que ni ganó ni perdió, pero se marchó tranquilo. Encontró a su rival, ni perdió ni ganó, se marchó tranquilo. Gracias por ver el video.